En representación de la plataforma Sardemos-Doñana, también de Ecologistas en Nación, estamos reunidos en la Comisión Europea, en el Parlamento, y venimos a exigirle, a pedirle, a solicitarle que haga cumplir las directivas comunitarias. Doñana está siendo expoliada, no hay interés por conservar Doñana, en este caso por el Gobierno andaluz, y sencillamente lo que queremos es que apuesten por el cumplimiento estricto de las leyes, que no amnistíe absolutamente ninguna ilegalidad, y sobre todo para que también invierta y lleve a cabo una restauración hídrica en Doñana. Y sobre todo también que la agricultura, hay que reducir parte de la agricultura, porque puede ocurrir lo mismo que en el Mármenos, que esté asfixiando la actividad agrícola intensiva, que estén asfixiando los humedales de Doñana.